el libro de proverbio dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos le parecen a los hombres que son caminos buenos pero son caminos de perdición el hombre estaba extraviado el profeta Isaías dice como oveja que no tiene pastor cada cual escogió su camino el mundo y la humanidad no tenía caminos y Jesús vino a mostrarle el camino él, el pastor fue adelante abriendo el camino Jesús sabía que los hombres no tenían el camino no había una brújula la brújula es la palabra la brújula es un instrumento que sirve para direccionar a un navegante nosotros estamos navegando en esta vida y la Biblia es la brújula ¿cuánto pueden alabar el nombre de Jesús? Jesús lo dijo, yo soy el camino qué hermosa palabra hermano él se paraba en el mar de Genezaré en los desiertos polvorientos en los desiertos calurosos como se paró en el pozo de Jacob y comenzó a decirle a la mujer samaritana yo soy el camino para los que están extraviados para los que no saben a dónde van hay mucha gente que no sabe a dónde van están perdidos pero él vino a buscar lo que se perdió él vino a sanar lo que está enfermo y nosotros estamos cada día siendo perfeccionados cada día estamos siendo limpiados cada día estamos siendo renovados para estar a la estatura de Cristo ¿cuánto pueden alabar el nombre de Jesús? por eso Jesús decía yo soy el camino qué hermosa palabra yo soy la verdad el mundo ha buscado la verdad desde los orígenes más antiguos de la historia el hombre ha buscado la verdad muchos han querido tener la verdad y cada uno ha elaborado una verdad han argumentado una verdad cada hombre ha argumentado cada organización de la tierra ha argumentado ha creado una verdad el mundo no conocía la verdad Jesús vino y dijo yo soy la verdad yo soy la verdad yo soy la verdad para aquel que anda en la mentira que anda engañado hay mucha gente que anda engañado entra a los templos y están engañados hermano pero pero la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuánto pueden alabar el nombre del Señor cuánto alaban el nombre de Jesús esta noche y Él vino a traer la verdad a esta tierra bendito el Señor la verdad es Cristo la verdad es su palabra esta palabra bendita que hoy tenemos en las manos esta es la verdad y no hay otra verdad aunque se tejan otras verdades aunque hayan otros libros este libro la Biblia es la verdad capítulo 14 verso 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda el que conoce mi palabra y los guarda ese es el que me ama cuánto alaban el nombre del Señor y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él importante Él está diciendo yo me manifestaré al hombre yo me revelaré al que me ama al que guarda mi palabra ese será mi hijo ese será mi hija el que obedece mi palabra el que guarda mi mandamiento cuánto alaban el nombre del Señor cuánto alaban el nombre del Señor verso 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará guardará el que ama a Dios guardará la palabra y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada en Él muy importante haremos morada en Él ¿a qué se estaba refiriendo? al Espíritu Santo porque el Señor estaba hablando que iba a ser morada en nosotros estaba profetizando ¿sabe qué? la venida del Espíritu Santo por eso Él dice yo no dejaré huérfanos y en una palabra dice me conviene que me vaya porque si no no vendrá la promesa del Padre hablando del Espíritu Santo que nos iba a ayudar en los momentos difíciles el Espíritu Santo que nos iba a guiar a toda verdad el Espíritu Santo que iba a venir y nos iba a dar una embestidura de poder para predicar la palabra con autoridad por eso el Señor dice no salgan de Jerusalén no salgan no salgan de Jerusalén quedan en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto no salgan de Jerusalén les ordenó que no salgan a predicar si no sean llenos del poder de Dios por eso todo predicador y todo hombre que sale a la obra tiene que ser lleno del Espíritu Santo esa es doctrina claro que el que no tiene Espíritu Santo también puede predicar puede predicar en mercado en un carro en su trabajo pero para ser un obrero enviado hay que tener el Espíritu Santo ¿cuánto pueden alabar en nombre Jesús? a su nombre capítulo 14 verso 1 no se turbe vuestro corazón algunos están turbados a veces por hablar mucho el Señor dice hay que ser lento para hablar a veces por muy habladores muy charlatanes me temo la pata por hablador por lengua larga a veces no hay que hablar mucho gloria al Señor mejor es esperar en silencio cuando María ocurría un montón de cosas en su vida ella en silencio esperaba el momento esperaba hay que esperar en silencio hermano a veces hay gente que quiere reclamar le quiere reclamar a Dios Señor ¿por qué? si yo he sido fiel ya tú debes haberme bendecido yo debo estar ya con un carro del año ¿no? yo debo estar ya con dos millones de dólares en el banco no Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que está haciendo los discípulos estaban turbados porque Jesús les decía ya me voy ya me voy voy a preparar el lugar y ahora ellos estaban preocupados y si se va el Señor ¿y quién no va al alimento? ¿y quién no va a los peces? ¿quién va a multiplicar los pescados los panes? ¿quién nos va a ayudar? es que ellos tenían que aprender a depender de Dios acá hay que depender de Dios no del hombre y estaban turbados Pedro paraba preocupado así como algunos ¿no? que están preocupados por el día de mañana ¿qué va a ser de mí cuando esté viejito? cuando esté viejita ¿quién me va a ayudar? y encima no me he casado soy soltera solterona ¿qué va a hacer de mí ahora? no tengo ni gato ni perro ¿quién me va a ver? tranquila el Señor te va a cuidar el Señor el apóstol Pablo se quedó soltero pero ahí estaban los hermanos que lo asistían al apóstol al apóstol a Pablo y Pablo no le faltó nada aunque Pablo vivía en una casa alquilada Pablo no tenía casa aquí en el cielo una gran casa ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? ahora los discípulos estaban preocupados no sabían qué hacer si se va el Señor ¿qué va a hacer de nosotros? se va a acabar ya esto el día que se vaya el día que se vaya Juan Espíritu ¿qué va a hacer de nosotros? cobarde ¿qué va a hacer? el Señor te levanta ahora porque ahora vas a aprender a trabajar solo ya no vas a trabajar con el látigo ahora ya has aprendido ya has aprendido a trabajar con firmeza has aprendido a pelear la batalla has aprendido a confiar en Dios no es el hombre tú necesitas algo pídele a Dios no le pidas al hombre ahí están pidiéndolo a mí no me piden se tiene que pedir a Dios lo que tú necesitas Señor necesita un carro y te da un carro hermano Señor necesita una esposa y te da tu esposa Señor necesita un esposo y te da tu esposo Señor dame un viudo te da un viudo Señor una viuda una viuda negra una viuda negra no eso es brujería pero Dios te da hermano pídele a mí te daré pero yo hombre los discípulos estaban turbados no sabían ahora qué iba a hacer de ellos les entró el temor así como a veces nos entra el temor ¿no? y qué va a hacer de mí el día que mis hijos se casen se van a ir me van a dejar solita ¿qué va a hacer de mí ahora? mi esposo se ha muerto qué va a hacer de mí hay hermanas así que tremenda casa están solitas dando vuelta deben estar orando dando vuelta ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? ¿puede alabar el nombre de Jesús? debe estar orando hermana a veces no tiene con quien pelear quiere pelear con cualquier cosa con la olla está peleando pelea con el diablo no pelees con el hombre el pastor Arturo siempre me decía a mí Juan la pelea no es entre nosotros es con el diablo me decía el pastor Arturo tremenda palabra ¿no? eso ha quedado en mi corazón no peleemos entre nosotros a veces la nuera pelea con la ¿no? con la suegra hermano si quieren sacar los ojos un poder en Jesús pelean por cualquier cosa hermano no deben pelear deben amarse hermano deben ayudarse deben apoyarse mi suegro llegaba amargo a veces a la casa yo tranquilo mi suegro no tenía con quien pelear decía cierra la puerta decía mi esposo vivía en el tercer piso cierra la puerta con llave apaga la luz apagamos la luz ya nos echamos a dormir y el hombre subía estaba todo cerrado ya no tenía con quien pelear y abajo y abajo peleamos con su sombra así hay gente aburrido hermano no tienen a Cristo por eso el Señor le dice a los doce no se turbe no se turbe no estés preocupado hermano hermano estás asustado no no es que pastor estoy preocupado porque todavía no había recibido el Espíritu Santo pide pues pide el Espíritu Santo ¿por qué no le pides que te bautice? que te llene el poder ¿por qué? ¿por qué le buscas sin copiar al gato? pídele a Dios yo quería el Espíritu Santo y yo le pedí a Dios y comencé a pedirle al Señor de acá no me levanto si tú no me bautizas de pronto el fuego comenzó a llenar la casa donde estaba orando y el fuego quemó y el Señor me llenó de su poder ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? y yo estaba calladito hermano porque siempre las cosas que yo he recibido he tenido así en reserva a mi esposa no le dije nada pero mi esposa me decía te noto diferente me decía ¿no? me decía te noto diferente tu cara ha cambiado te veo distinto te veo más bonito me decía ¿qué es lo que te ha pasado? no, es que estoy orando le decía yo claro, cuando tú no oras te vas a ver horrible te vas a mirar al espejo y el espejo ¡cuá! se rompe todito se raja hasta la pared se va a rajar pero si estás orando tu cara cambia ¿no? tu alma tienes gozo tienes alegría y te vas a ver bello y cuando cuando te vea alguien va a decir mira ese hermano que hermoso es espiritualmente no vas a estar llorando ahí diciendo a mi nadie me quiere nadie me ama si tú te llenas de Dios hermano la belleza de Dios va a alumbrar en tu vida y las hermanas van a decir como quisiera que sea ese hombre sea mi esposo y van a comenzar a orar por ti señor ese flaquito está lleno del poder quiero casarme con esto es así hermano porque van a ver en ti la gracia de Dios pero si no ahora van a ver una cara que parece que está chupando limón toda amarga colérica te van a ver y se van a correr la gente no con esa hermana no porque no se ve la gracia de Dios en la vida ¿cuánto pueden alabar el nombre del señor? ¿puede dar un aplauso al señor? alábelo a Cristo y que tremendo hermano yo estaba callado pero un día la pastora de la iglesia bueno la hermana encargada la obrera se enfermó de la garganta y no podía hablar le dio faringitis almigalitis ¿no? y todo le dio y no podía hablaba así ronco y me decía vas a predicar me dijo y me hizo predicar y ella vino al curso y se sentó ahí donde está el hermano José Apaz pero estaba atenta no estaba así como tú cabeceando como a uno que está cabeceando estaba atenta de pronto comencé a predicar la palabra y fue cayó el poder hermano y comencé a hablar en lengua y la hermana decía que tiene el espíritu y le miró a mi esposa ¿tú sabías que tiene el espíritu? no y el señor manifestó que yo tenía el espíritu en la prédica hermano tremendo es que el señor es quien tiene que dar testimonio de nosotros es que lindo con el testimonio de la prédica ya todos sabían se enteraron en el anexo que yo tenía el espíritu santo todos estaban contentos lo ha bautizado al hermano Juan está lleno del espíritu santo todos contentos hermano y ahí donde me nombran diácono de la iglesia del 28 de julio porque dio testimonio de mi vida miren y que lindo hermano y que que fácil es poder buscar la bendición sino que aún a veces son flojos a la enésima potencia no quieren buscar no quieren no quieren esforzarse les gusta no es que yo he nacido para ser parásito yo he nacido para ser lateña yo he nacido para ser Ichirichacoli yo reprenda el diálogo que Ichirichacoli reprenda esa obra de satanás tú has nacido para que sea lleno del poder de Dios cuánto pueden alabar en nombre del Señor lleno de la bendición de Dios busca la bendición de Dios y Dios te va a bendecir y te va a libertar de la atadura que tienes porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿cuánto pueden alabar en nombre del Señor? ¿cuánto pueden alabar en nombre del Señor? bendito el Señor por eso el Señor le dice no se turbe vuestro corazón estaban preocupados hermanos estaban preocupados el Señor ya se va y que va a hacer de nosotros quien nos va a dar el pescado quien nos va a dar el bonito el tramboyo el pejezapo alabados ya en nombre del Señor ¿qué va a hacer de nosotros? tremendo grandazo que eran estos hombres hermanos que estaban al lado del Señor eran hombres ya maduros y estaban así llenos de temor habían visto el muerto resucitar hermanos hermanos yo veo un muerto resucitar yo no necesito ver pero imagínense que estos vieron a Lázaro salir de la tumba estos vieron a los muertos que se levantaron hermanos y tú que estás muerto alábale también a Cristo alabado sea el nombre del Señor ¿cuánto alaban el nombre de Jesús? estos vieron cosas grandes de Dios hermanos estos no vieron estos discípulos vieron la maravilla de Dios los ciegos mirar los paralíticos caminar y tú que estás esperando Montana que no te arrepientes de tu pecado ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? cuando Dios está esperando ya que abras tu corazón a Dios porque ya es el tiempo yo me sentí triste dice que falleció Hugo Chávez ha fallecido dice no yo no sabía yo estaba teniendo reunión todas las mañanas hermanos terminado yo la reunión casi a las 4 en ayuno he estado en la reunión yo y de ahí tenía que ir otra diligencia yo he llegado acá a las 7 y media a la casa he almorzado como a las 7 de la noche y ahí cuando venía el taxista me dijo murió Hugo Chávez a la verdad mi corazón se llenó de tristeza y mis ojos hermanos se humedecieron porque este hombre estaba peleando por la vida este hombre quería recibir la condecoración de presidente de Venezuela se fue a Cuba peleó con todo tuvo todo el dinero el apoyo del mundo volvió a su país para presentarse pero ya no se podía parar el cáncer lo había destruido ahora un mes va a haber otras elecciones no llegó es que no es lo que el hombre quiere es que un día esta es la verdad un día lo desafió a Dios lo desafió al pueblo que Dios ha amado no se puede pelear con Dios hermano esto no es darle duro yo creo que si este hombre estaban orando ojalá que este hombre haya aclamado por su alma pero eso es muestra de que el hombre no va a hacer lo que quiere es la voluntad de Dios que se cumplirá el mar y la voluntad de Dios es nuestra santificación quiere que seamos santos porque el quiere que nosotros le demos una ciudad allá en el cielo que el ha preparado por eso es esfuerzo y se valiente no tema ni desmayes porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas cuántos alaban el nombre Jesús cuántos alaban el nombre Jesús no se turbe vuestro corazón creíse en Dios cree también en mí en la casa de mi padre que lindo en la casa de mi padre muchas moradas hay esto no sé si lo llena de gozo a usted en la casa de mi padre hay moradas muchas moradas hay lugar para todos es una casa grande una casa espaciosa hay muchas moradas en la casa de mi padre les estoy esperando para recibirlos para condecorar a mi pueblo a mi iglesia amada aleluya que está vestida sin mancha y sin arruga cuánto pueden alabar el nombre de Jesús en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuere yo no lo hubiera dicho yo voy pues a preparar un lugar para vosotros y ya está preparado el lugar ya está preparada la casa falta que sea habitada por su pueblo un poquito más y el que ha de venir vendrá él no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre sino que le está esperando que su pueblo sea firme él está esperando que nos santifiquemos que nada nos haga volver atrás nada me separará del amor de Cristo ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús cuánto alaban su nombre cuánto alaban el nombre Jesús aleluya verso 12 de cierto es cierto digo del capítulo 14 de San Juan el que en mí cree el que en mí cree qué lindo hermano qué lindo es creer en Dios qué hermoso es confiar en Dios el que en mí cree el que tiene fe en mí y tiene confianza en mí dice la palabra las obras que yo hago él las hará también todas las obras que hizo Cristo nosotros también la haremos porque hemos creído en Cristo cuánto dan gloria a Dios cuánto dan gloria a Dios cuánto dan gloria a Dios las obras que yo hago él las hará también mire qué tremendo y aún mayores hará aún mayores abre tus ojos no duerma aún mayores qué está diciendo el Señor que mayores cosas haremos veremos si creemos en el Señor y él no miente cuánto creen a esta palabra mayores cosas veremos mayores cosas veremos y aún mayores hará porque yo voy al Padre verso 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre qué dice lo haré para que el Padre sea orificado en el Hijo todo lo que pidieres al Padre la puerta está abierta todo lo que pidieres al Padre todo todo hermano yo pasaba necesidad y yo no iba a la tienda a pedirle fiado yo le pedí a Dios a mí me faltaba zapato y le pedí a Dios le faltaba ropa para mis hijos yo no iba y le pedí a la gente a nadie le he pedido a nadie le he pedido trabajo le he pedido a Dios amanecí orando ahí en mi en mi piso de tierra que era un cerro ahí le clamaba y le decía tú me vas a dar porque yo creo en ti y Dios abría la puerta nunca le pedí a la gente menos al pastor de la iglesia al pastor de la iglesia nunca le pedí yo estuve aquí como director nunca le pedí nada al pastor yo pasaba necesidad pero yo le pedí a Dios nunca le pedí nunca le molesté nunca le di carga ni fui dolor de cabeza ni fui un lengua larga como algunos tienen su lengua más grande que su pelo las mujeres y los hombres aunque le duela pero le digo con amor a veces más grande que su corbata pero le digo con amor y no te molestes no te pongas así con cara de maloso sonríe Cristo te ama pero nunca hermano recuerdo cuando íbamos a comprar estos terrenos de atrás valían 168 mil dólares hace 7 años 168 mil dólares hace 7 años o casi 8 años eso era un platal hermano y le digo al pastor pastor Rodolfo vamos a comprar 8 terrenos y cuánto vale 168 mil todo nada más pastor y nada menos está bien está bien pues me dijo cómprame si puedes comprar me dijo y cuando me dijo esa palabra yo le dije si lo puedo porque todo lo puedo en Cristo que él me fortalece en chiclayo también vamos a comprar un terreno yo no quería que él me dé el dinero yo solo quería que él me apruebe y yo le dije pastor queremos comprar si pero dinero no hay en el fondo hijo pastor no se preocupe yo lo voy a conseguir y me miró y me dijo si tú lo consigues cómpralo y lo conseguí el dinero hermano para la gloria de Jehová pero no se pudo porque el terreno tenía dos dueños llevé cinco abogados de Lima estuvimos cinco abogados ahí viendo analizando el terreno y no se pudo porque tenía dos dueños y no lo compramos y le digo que Dios cuando uno le pide Dios te da pero nunca le hemos pedido hermano yo el pastor Estrada fue mi prebítero nunca le pedí nada nunca le pedí el pastor Luis Mesa fue mi prebítero nunca le pedí nada el pastor Rodolfo como le iba a pedir si hay tanta necesidad en la obra yo siempre he tenido a quien pedir mi Dios ah el pastor me va a dar el pastor me va a mantener no yo no mantengo vago olvídate olvídate que el pastor te va a mantener yo reprenda el llamo si yo estoy trabajando para mantenerme yo que no trabaja no come de acuerdo o no quieren comer sin trabajar por eso cuando viene la comida aquí en la casa hay que tener cuidado hay unos paracaídas acá que vienen a la hora del almuerzo vienen porque van oliendo está rico el guiso comen y se van así tenían un pario aquí que venían al almuerzo nada más eso no hay que darle comida si no han trabajado y si quieren comer que vengan a las 7 de la mañana si no no hay comida hay gente que come y quiere dormir dos horas no hay que meterle agua si esos salvañiles están durmiendo métale agua ahí para que despierte cuánto pueden alabar el nombre del señor duerme como pagado hermano hay que trabajar la biblia dice que no debemos ser gravosos hay hermanas ya grandes en su casa ni siquiera si no trabaja tienen que ayudar en la casa entonces si no no es la niña bonita no la niña bonita dice que niña bonita hermano que trabaje cuánto pueden alabar el nombre del señor que ayude en la casa cuánto alaban el nombre de Jesús cuánto le dan gloria al señor verso 13 y todo lo que pidieres mire que lindo todo lo que pidieres todo todo lo que pidieres que tremendo ¿no? todo lo que pidieres ¿qué dice? al padre y mi nombre lo haré un día estábamos saliendo con mi esposa de la casa para ir al templo y mi esposa me dijo quiero comer sandilla me decía a ella le gusta la sandilla ¿no? yo le miro bueno por fe cómelo y salió quiero comer sandilla y sabe que sucedió un hermano estaba por una en la tienda de la hermana Lidia Pucho hermano Lidia ¿está por aquí? no está creo bueno gracias a Dios que no está para testificar y ese hermano yo vivía en Canto Grande y ese hermano le dice yo vivo en Canto Grande y le dice ¿tú no conoces al pastor Juan Espíritu? claro le digo si él está en Canto Grande yo vivo cerca de su casa así llévale sandilla un sandillón mandó mandó plátano mandó papaya y y el hombre había traído y ahí estaba un familiar y había metido todo ahí hermano y todavía en la sandilla había puesto ¿no? para el pastor Juan y su esposa Ana de la hermana Lidia Pucho firmado en la sandilla hermano Lidia Pucho y puso abajo Vitarte yo estaba en Canto Grande yo era pastor en Palmera ¿qué iba a pensar que iba a llegar aquí hermano? algunos no me querían ver creo sobre todo lo del colegio creo ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? no, no, sí del colegio sí querían que yo regrese pero es un decir nomás pero ¿qué sucedió? cuando yo vi la sandilla hermano le dije a mi esposa mira tú es que Dios concede aún la petición de nuestro corazón hermano una sandilla que duró una semana no sé de dónde habrá venido esa sandilla un sandionazo hermano no te duermas abre los ojos ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? poder en la sangre de Cristo fue terrible hermano como el Señor concedía y ahí me acordé de Vitarte cuando yo estaba acá en el colegio me acordé del pastor Arturo me acordé de los hermanos de la hermana Gloria Gloria a Dios me acordé de la hermana Gloria de todos los hermanos que estaban aquí ese tiempo los antiguos no sé si se acuerdan el hermano Vilche también estaba ese tiempo ahí ¿no? ¡juevo! el hermano Vilche fricando en los aires libres hermano no cabeceaba mucho ¿cuánto hablaban el nombre del Señor? puede alabar el nombre de Jesús ahí estaba Jaime también trabajando aquí en la obra hermano metió eso que era pero pura chamba así tiene que seguir su hermano ahí estaba Enrique también que estaba llegando Aquilino que estaba ahí en clamor acá ahí estaba pura oración hermano Faustino que vendía pura carne era el parrillero me recuerdo ese tiempo hermano y acá había hermano de ese tiempo acá están los hermanos yo no voy a mencionar sus nombres si no ya se va a poner picón a la otra que está al lado alabamos ya el nombre del Señor pero acá había un pueblo hermano que alababa a Dios ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? ¿puede alabar el nombre de Jesús? ¡Aleluya! y ahí me acordé de evitarte hermano de esos buenos tiempos que estábamos aquí y de ahí pasaron unos años y un día el pastor me llama y me dice hijo ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás? yo estaba sacando 400 exámenes para tomar a mis alumnos me dice ¿quieres ir a la obra? sí pastor ¿a dónde quieres ir? a provincia le dije no me dice por ahora no te espera una iglesia en Lima ¿dónde pastor? vitarte y me acordé de la sandía ¿cuánto alaban el nombre del Señor? pero ya no traen sandía hermano de sabernos me acordé de vitarte hermano y vine aquí hace 8 años hermano con mi esposa a mí nunca me habían robado pero ese día que yo venía eso le cuento llegaba a la esquina y me arrancharon mi celular hermano el Señor reprenda al diablo a mí no me arrancharon así nomás el celular me arrancharon acá mi único celular es que el Señor me quería cambiar el celular estaba viejito mi celular me quería intimidar y me presentaron un día aquí hace 8 años es que Dios tenía su propósito ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? y así saldremos todos nosotros algunos dirán yo muerto salgo ya muerto saldrás pero todos tenemos que salir porque para eso Dios nos ha llamado nos prepara y luego nos saca ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? ¿cuánto alaban en el nombre de Jesús? ¡a su nombre! ahora hay que orar para quien va a ir allá a la iglesia dijo de Apurima hay que estar orando porque hay que mandar a un obrero ahí es que así es la obra hermano por eso el Señor dice y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre todo pero conforme a la voluntad de Dios todo lo que pidieramos al Padre en su nombre ¿qué dice el Señor? ¿qué dice? no lo daré ¿no? ¿o qué dice? lo haré lo haré todo pues lo que quieras tú ¿quieres comer mango? mango te da el Señor todo lo que tú pidas a Dios todo lo que tú pidas a Dios Dios lo da hermano yo estoy para sustentar un grado de estudio no porque yo quiero avanzar en grados académicos no no por el estudio por lo que yo asesoro los colegios y yo tenía que aprobar un idioma y conseguí un maestro que me dio cuatro clases de italiano porque dice que el italiano es más fácil y yo tenía que dar el examen en la universidad para que me aprueben llega el examen todo el examen era en italiano Dios mío y tenía que traducir un párrafo grande de italiano al castellano Dios mío dije ahora ¿qué hago? y sabe hice lo que siempre hago Señor Espíritu Santo tú que conoces los idiomas y las lenguas puse mi mano ahí hermano y vino la unción sobre mi vida y comencé a leer y comenzaba a traducir como italiano hermano y cuando llegué esa de marcar verdad y falso había una lectura Señor en tu nombre leía ya Señor ¿cuál es? el Espíritu venía pon verdadero y leí otro pon falso el otro verdadero el profesor leí el examen rapito me dijo espérate te voy a dar tu resultado y yo asustado me fui me ha jalado y después asustado le llamo ¿cuántos saqué? 19 sacaste me dijo ¿cuántos pueden alabar en nombre del Señor? qué terrible hermano qué grande Dios qué grande Dios Dios da la sabiduría así que yo estoy esperito ya ¿sabe para qué? para demostrarle al mundo que si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros hermano? ¿quién contra nosotros? si Dios quiere algún día algún día usar lo que yo puedo tener en la vida será para Dios mi título de licenciado se ha usado hermano y si ahora saco un grado mayor se va a usar para la obra no para engrandecer mi nombre sino para decirle tú eres el grande Señor por eso yo le decía a los maestros en Chiclayo le decía si ustedes supieran lo que yo lo que yo hago en la obra la noche yo estudiaba hermano pero antes de estudiar leía mi Biblia porque el Espíritu Santo me rearguría cuando iba a leer un libro secular leía la Biblia me llenaba de la palabra y luego agarraba el libro secular y las noches miren si yo lo he logrado usted como no lo podrá lograr todo se puede lograr yo he entendido que no hay nada imposible hermano por flojo tú estás así ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? pero si tú te propones lógralo como dice como decía el pastor un día predicando allá en la clausura de los de este congreso pedagógico él decía que lindo decir yo soy yo soy pastor pero también soy abogado yo soy pastor pero también soy médico yo soy pastor pero también soy doctor en ciencia en tal área que lindo hermano es un respaldo también ¿sabe de qué? de que Dios es un Dios grande ¿puede alabar el nombre de Jesús? ¿puede alabar el nombre del Señor? pero a Dios tenemos que darle toda la gloria y la primacía por eso acá había una hermana que era bachiller y no sacaba el título y decía no es que no puedo pastor ya estoy vieja vieja es el diablo me sacas el título le dije te doy un mes para que lo saques si no te pongo en disciplina indefinida la hermana se asustó ya sacó su título pastor ya saqué si no se la ajusta no avanza la gente hermano ¿cómo? pudiendo hacer el bien no lo hace es pecado pero Dios nos ha mandado también avanzar no a quedarnos retrasados pero sin descuidar a Dios yo trabajaba y siempre venía al templo yo estudiaba en la universidad y siempre venía al templo y tenía exámenes difíciles pero yo venía y luego estudiaba y todito hermano mi mente aprendía así como el italiano di el examen hermano el Espíritu Santo y el profesor decía oye tú tú has vivido en Italia no en el Espíritu Estado le dije a propósito de Italia ayer me llamó el hermano de la hermana Miguel se llama ¿no? el hermano Miguel de la hermana Alca me llamó de Italia justo ayer que había probado me dijo pastor ¿no? Buongiorno me llamó de Italia y ¿sabe qué me decía él? pastor estoy en Italia pastor me voy a meter con todo me dijo que bueno le dije y cuando ya esté en la obra me dice a usted lo voy a invitar me dice ya me invita para predicar no hay problema ¿cuánto pueden alabar en nombre del Señor? mire que tremendo hermano es que Dios yo me gozaba ya está el hermano Miguel allá mandó saludos para toda la iglesia mire que tremendo hermano mire lo que Dios va a hacer no se turbe tu corazón hermano dile que está a su lado no se turbe tu corazón está turbado hermano aquilino alábale no se turbe el corazón creer en Dios cree también en mi Padre y que dice la palabra y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en quien en el Hijo si algo pidieres en mi nombre que dice yo lo haré que dice yo lo haré y que tremendo es Dios hermano no hay nada imposible para Dios yo he entendido eso hermano que todo se puede lograr no hay monte que no podamos escalar no hay barrera que no se pueda cruzar no hay nada imposible yo lo puedo decir eso con fe no hay nada imposible para Dios dígale que está a su lado hermana no hay nada imposible hermanita cambia de cara ya cuánto pueden alabar en nombre del Señor mi esposo no se convierte tu marido y va a ser más fiel que tú acuérdate cuánto pueden alabar en nombre del Señor va a ayunar más que tú tu hijo rebelde se va a convertir y quién sabe ese hijo será un siervo de Jehová ese hijo que el diablo destruyó el diablo va a soltar como me soltó a mí me quería destruir pero vendrá el Señor y lo levantará hermano porque Dios restaurará lo que pasó puede creer usted esa palabra alábale 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 Cristo vive alábale al Señor por eso póngase de pie esta noche no se vaya todavía aleluya gracias Padre gracias Espíritu Santo Señor oh gloria a tu nombre Padre gloria a Jesús no se turbe vuestro corazón no se turbe no se angustie creer en Dios creer en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no hubiese sido yo no lo hubiese dicho acá hay un altar ven ven a Jesús venid a mí venid a mí dice la Biblia los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar aprender de mí que soy manso y humilde de corazón gracias Padre gracias Espíritu Santo gracias Señor sin santidad nadie verá el Señor sin santidad nadie verá el Señor pero yo sé y que le veré y con su Espíritu me santificaré pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré sin santidad dígale nadie nadie verá el Señor adórele sin santidad nadie verá el Señor pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré pero yo sé adórele que le veré y con su Espíritu me santificaré pero yo sé adórele que le veré adórele y con su Espíritu me santificaré y con su Espíritu adórele pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré y con su Espíritu cierre sus ojos ahí dígale Señor te traigo mi vida te traigo mi vida Señor en esta noche si en algo te sirve si en algo te sirve mi vida tómame en tus manos haz de mí Señor un instrumento de bendición haz de mí un instrumento límpiame con tu sangre lávame de mi pecado borra mis rebeliones lávame de mi maldad rompe cadenas destruye toda obra del diablo todo engaño del enemigo salga 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 en el nombre de Jesús derrama mi vida derrama tu bendición a mi vida derrama tu bendición en mi casa en mis hijos en mi trabajo bendice mi vida y sana mi cuerpo dile levanta tu mano si estás enfermo ahora levanta tu mano cree Señor aquí está mi cuerpo enfermo enfermo adolorido enfermo adolorido mi cuerpo Señor sana mi cuerpo sana mi cuerpo saname dile por la llaga de Cristo en el nombre de Jesús fluye el poder poder toca Padre bendice cada vida bendice cada vida Señor y derrama tu gracia y dile lo recibo lo recibo lo recibo lo recibo lo recibo lo recibo 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 el poder yo quiero más y más de Cristo yo quiero más y más de Cristo Dígalo ahora ahí yo quiero más y más de Cristo De Cristo Pídale al Señor Yo quiero más De su poder Adórenle Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Ni más Ni más De su Cuando Cristo Está Mi lado Toda carga Es bendición Cuando Cristo Está mi lado Toda carga Es bendición Cuando Cristo Está mi lado Toda carga Es bendición Es bendición Recibe la bendición de Cristo Recibe la paz en tu vida Recibe la fortaleza de Dios para ti Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios Y dile gracias Dile gracias al Señor Gloria a Cristo Que lindo Que la bendición de Dios Y llene tu vida Y llene tu hogar Es bendición de Dios Amén 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 Gracias.